Paralizados quedaron todos los amantes de la música urbana cuando en su más reciente presentación Anuel AA confirmó que Yailin, la más viral, habría traicionado su confianza, demostrando de una vez por todas que los rumores de infidelidad por parte de la dominicana eran ciertos, un hecho que ha provocado que nuevamente se despierten los supuestos de reconciliación entre el boricua y Karol G, sin embargo la bichuta parece no seguir en este juego, pues ha demostrado que está mucho mejor y más tranquila estando soltera, de hecho también ha mostrado su apoyo a Rosalía luego de que Yailin también la traicionara, ¿y tú crees que realmente Yailin le fue infiel a Anuel AA? déjamelo saber en los comentarios familia que alegría saludarlos y darles la bienvenida a este su canal tendencias y tops, recuerden que si quieren ganarse un buzo y unos audífonos personalizados con Karol G solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de la bichota y darle like a este video, a continuación los comentarios destacados, saludamos de manera especial a Elvin Moreno y Carmen Hernández. A pesar de que los rumores de separación entre Anuel AA y Yailin la más viral habían desaparecido luego de que se conociera que la pareja se habría reconciliado y que estaban heradándose un tiempo lejos de las redes sociales, los rumores de reconciliación entre el boricua y Karol G también terminaron rápidamente, pues recordemos que varias eran las personas que se encontraban más que esperanzadas en poder ver nuevamente a la pareja de bebecitos juntos y hasta fotografías y vídeos se hicieron virales en las redes que daban fe del supuesto reencuentro. Sin embargo, aunque cada vez más parecía que era cierta la reconciliación de Karol y Anuel, la verdad es que esto nunca ocurrió, pues el boricua siempre estuvo junto a la dominicana, de quien se escuchaba le habría sido infiel al cantante, pero no se había podido confirmar sino hasta ahora luego de que Anuel AA compartiera en su perfil de Instagram una supuesta publicación que estaría dirigida hacia su esposa, en la que se dice estaría asegurando que Yailin no le fue leal en medio de su relación. Tanto dinero que hace que tu hermano se te doble, palabras que si bien no relacionan directamente a Yailin la más viral, sus fanáticos creen que esto se debe a la discusión que el bebecito mantiene aún con su ex manejador, Fravian Eli, ya que aseguran algunas personas la más viral, quiso supuestamente tener algo más que una relación laboral y de amistad con él y que este sería el motivo por el cual toda esta polémica se generó entre ellos, quienes recordemos tenían muchos años de conocerse. Por el momento es importante aclarar que esto no se ha podido confirmar por completo debido a que solo son rumores que generan los seguidores de los involucrados. Por otra parte, Karol G es tendencia por supuestamente apoyar a Rosalía tras el más reciente altercado que sufrió la catalana en uno de sus conciertos, en donde un asistente le arrojó un ramo de rosas a la cara, acto que por supuesto causó un poco de molestia en la artista, pero que no dejó que esto afectara a su show. Sin embargo, la bichota sí tuvo el valor de hablarles de frente a las personas que asistieron a su concierto, en el que les dejó saber que no había ninguna necesidad de arrojarle objetos a los cantantes, pues si querían hacerlo debían tratar de arrojarlo en una dirección diferente a la que estaba la persona que estuviera ofreciendo un show. Palabras que se relacionaron rápidamente como una defensa hacia Rosalía, y que también se prestaron para creer que estarían comenzando a forjar una amistad, ya que no sería lo único que las une, pues su rivalidad con Yailin, la más viral, es otra de las cosas que tienen en común. Pues recordemos que en un principio la dominicana habría tratado de llamar la atención de la catalana en unas publicaciones en las que se vistió como toda una motomami, con la firme intención de que Rosalía se volviera su amiga y se uniera para irse en contra de la bichota, quien en ese momento es importante aclarar no contaba con el apoyo de ninguna otra mujer del género en esta polémica que se vio inmiscuida rápidamente. Nos vamos a montar en él, nos vamos a montar en el elevador del terror, Jay. El elevador del terror. Estamos en el... Pues para los que no lo sabían, cuando comenzó toda esta disputa que se ha generado entre Yailin y Karol G, algunas personas comenzaron a decir que artistas como Nati, Natasha y Rosalía estaban dispuestas a brindarle su apoyo a la dominicana, pues en otras ocasiones ambas mujeres habían dicho que les gustaba el estilo y el flow que emitía Yailin. Hay alguien a mí que me llama la atención muchísimo. ¿Quién? Y es Yailin. ¿Yailin? Yailin, la más viral. Sin embargo, es importante dejar muy claro que ellas nunca hicieron pública su alianza, pero los seguidores de La Más Viral creyeron que sí estarían dispuestas a defender a su cantante. Sin embargo, esto nunca fue así, pues al día de hoy Yailin no cuenta con el apoyo de ninguna de ellas en esta polémica que tiene en contra de Karol G, quien vale la pena recordar no está interesada en seguirle el juego a la dominicana, pues está bastante concentrada en su gira que está haciendo todo un éxito en Estados Unidos. Ustedes se ponen mis mamacitas y los paran por la calle y les dicen ya, Mariana, ¿cómo va a conseguir más? No, voy para el concierto de la bichota. Yo te di mi corazón No, voy para el concierto de la bichota. ¿Qué significa un día libre para Karol G, y en la Florida que vamos para los parques de Orlando? Y Laurita. Mañana Atlanta. Me dijo que le recordara hacer un video. No sé por qué siempre está grabándome. De paparazzi me dicen. Pero sí, gracias por recordarme que tenía que hacer un video. Que quería hacer un video.